Muy buenas amigos, pues aquí estoy con mi pequeño huerto, con el micro huerto como lo llamo yo y como algún compañero me ha preguntado que suelo utilizar, pues cuando estoy aquí liado con las macetitas y eso o utilizo la primera navaja que tengo a mano, la verdad pero una que me gusta utilizar bastante es esta, la Victorinox Gardener, hoy hace un pedazo de día aquí, fijaos las listas que tenemos, un pedazo de día vamos a conocer la navaja más de cerca bueno, pues aquí la tenemos, se trata de esta Victorinox Jardinera es una navaja que a mí me gusta porque es súper sencilla, aparte es muy económica no llega a 16, 18 euros la utilizo pues bueno, pero ahora he estado con las tomateras y he estado, bueno, amarrándolas a las cañitas ahora tendré que buscar otras cañas un poco más grandes pero ya os digo, corta estupendamente es una navaja que, ya os digo, el mango es en nylon es una navaja súper sufrida las dimensiones de la hoja, pues si no recuerdo mal son son unos mira, aquí tengo la regla son unos 9 centímetros y algo efectivamente son unos 7 centímetros y la navajita cerrada pues no llega a unos 9 centímetros, si no recuerdo mal, 9 o 9 y medio aquí la tenemos esta es mi regla de bronce ya os digo, es una navaja súper recomendable muy económica y bueno, pues no tenéis excusa para no tener una navaja de calidad que podéis utilizar para este tipo de cosillas la hay en muchos colores yo esta la compré, vamos, en este colo lo vi y dije, bueno, pues esta misma la hoja es en acero y inoxidable, como he comentado y bueno, pues la podéis encontrar perfectamente con la referencia victorinos jardinera o victorinos para flores también la he visto en alguna página ya os digo os lo he dicho espero que este mini vídeo os haya resultado entretenido que la información os sea de utilidad y bueno, pues si es así nos seguimos viendo por este modesto canal un saludo